Arpa de Venezuela por Esencia Llanera Esencia Llanera Que bonito se divisa todo millano al llegar al Paso Arauca Se ven en la lejanía Surcar el cielo hermosas gaviotas blancas Con rumbo hacia cunaviche se pierden en la distancia Lo majestuoso del río cautivo mis añoranzas Que bella es la tierra mía donde el recuerdo descansa Donde copla ya no hay cielo hacen una remembranza Con rumbo hacia cunaviche se pierden en la distancia Lo majestuoso del río cautivo mis añoranzas Que bella es la tierra mía donde el recuerdo descansa Donde copla ya no hay cielo hacen una remembranza Espejo de aguas tranquilas es un caudal donde se peinan las garzas Inspiración del llanero Sale en su canoa remontando a la palanca Lindo llano de mi copla sendero de mi añoranza Música Quien pudiera en esta vida tener varios corazones para no sufrir guayabos Y jugar con el amor y perder ni mil veces sin que el dolor le haga daño Yo solamente he tenido uno que me da martirios cuando no espero tu engaño He tratado muchas veces de querer y nunca puedo sin que otro me da su mano Música 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 Hoy que tanto lo recuerdo y quisiera estar con él por el resto de mi vida Música No es posible porque ayer se marchó sin darse cuenta que mi alma estaba sufrida No quisiera recordarlo porque me causa dolor cuando mi mente lo diga Pero es que mi pensamiento ya no lo puede apartar de su lado mientras viva Música Quisiera volverme loca por toda una eternidad y olvidar lo que he existido Y así poder continuar una existencia que no podré soportar si es que algún día la consigo Música Música Pero cuando hay en el cielo cuando se empiece a pedir cuenta el Padre nuestro divino Música Yo le diré que él ha sido mi tormento el que me ha pagado mal pero siempre lo he querido Música Música Traicionera que envenenas con tus besos y equivocas el camino de la vida Lo más bello del amor cuando florece lo marchita el resplandor de tu mentira Yo que en ti vertí la luz de mi esperanza fuiste un nuevo amanecer en mi existencia Música No mereces ni siquiera la clemencia que hacia ti llegue a desear una venganza Sigue así que por el mundo encontrarás el sendero que te lleve a tu destino Música Y al final de tu camino hallarás de compañero a tu sino vagabundo Música Sigue así que por el mundo encontrarás el sendero que te lleve a tu destino Música Y al final de tu camino hallarás de compañero a tu sino vagabundo Música Yo que un día me iluminé con tu mirada fuimos unos confundidos en un beso No pensé que empañarás el cristal al romper la inspiración de mi embelezo Sembré amores, coseché desilusiones, sin embargo aprendí lo que se debe De la vida entregarle ciegamente con pasión el corazón a las mujeres Música En el mar de mi existencia tan solo fuiste una ola fugaz que muere al nacer Y al perderse aquella estela deja mi barco sin vela pero no te quiero ver En el mar de mi existencia tan solo fuiste una ola fugaz que muere al nacer Y al perderse aquella estela deja mi barco sin vela pero no te quiero ver Música 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 Cariñolito le palpitará en el pecho el corazón de alegría porque con ansia se espera Habrá fiesta en el canel y su preciosa flor ya será Cariñolito entonarán su canción los cruciales del palmar como a la otra mensajera La solebrisa del campo rizará su cañera Vuelve pronto a tu llanura, a tu llanura dulce cariñito mío Adornar con tu hermosura, con tu hermosura mi rancho en el caserío Y a contemplar el vaivén de las olas en el río A mirar el sol cuando sale mojado por el rocío Será mi llano al paraíso soñado a que el jardín encantado que con el alma yo ansío Pero cuando tú no estás se encuentra triste y vacío Vendrá la noche con tu luna enamorada a contarle a la cañada lo bello de mi amorío Y yo iré hasta la entramada a cantarte mi corrío Y yo iré hasta la entramada a contarle a la cañada lo bello de mi amorío Que bonita es mi llanura, es mi llanura al llegar al amanecer Se miran a la distancia las aves a aparecer Peinándose en el espejo de los esteros que empiezan a descender Y parecen un jardín comenzando a florecer Se miran las corocoras junto con garzas maletas embandadas al caer Pita un toro en la sabana, relincha alegre el corcel Avisándole al llanero que muy pronto va a llover Suena un trueno en la lejura, se reviste la llanura de arcoírico vergel Como añoro tus caminos mi viejo llano de ayer Hoy tan solo en el recuerdo los he vuelto a recorrer Música 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 Ya no que viste mi verso, viste mi verso amanecer en el campo Echando la travesía desde el funquero al encanto Llenando de melodía, de melodía el perfume del más tranto El paso real de buría siempre lo evoco en mi canto Y a Trinidad de Arichuna mi lindo pueblo querido Que de Apur es un encanto El deseo de visitarte en el pecho no lo aguanto Tú me enseñaste a coplero por eso te quiero tanto Llanura de mi cariño por no estar junto contigo Se me ahoga el alma en llanto Pero al cantarte un pasaje alivia un poco el quebranto Cuando la noche serena los envuelva con su manto Música 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 Por cantidades que hubieran, una vez que oye un gato sin conocerlo siquiera Sin conocerlo siquiera, le pregunte al caporal si le hace falta un soguero Si le hace falta un soguero, él me contestó enseguida, hizo que verlo primero Vaya busquese el atajo, le dijo el caballicero, para que este joven monte, el potro negro lucero Me di cuenta que quería, probarme a ver si era bueno, cuando venían los caballos Por la esquina de un potrero, vele cerca en puntillita, sin llevarme los aperos Cuando me pasaron cerca, le volié el padrote en pelo ¡Ven! 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 Le fui con el sombrero, después de colear un rato, no solté pa' que se fueran, los hombres se me acercaron Era el encargo y el dueño, y el amo dijo enseguida Así como es este negro, en todo el cajón te apures solo y por todos los que quedan ¡Ven! 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 Salí de Borusa una tarde, hay una tarde cruzando con tempraneras En mi caballo castaño con destino a Periquera Salí de Borusa una tarde, hay una tarde cruzando montes y praderas En mi caballo castaño con destino a Periquera Llegando a la Trinidad, la Trinidad, frente a la vega puentera Me paré a ver el paisaje de aquella región llanera Y un hermoso pentagrama que olvidaré cuando muera Pantalos de garza blanca, de garza blanca como nubes mensajeras Volaban sobre el espacio con rumbo a la pagüeñera Y un toro viejo padrón despistaba sabana afuera Música En el paso de Oricuna y de Oricuna me detuve en la ribera Escuchando los lamentos de una pava montañera En el paso de Oricuna y de Oricuna me detuve en la ribera Escuchando los lamentos de una pava montañera Música El murmullo de las olas Cierra sola y la espuma viajera El cantar de los carragos que anuncian la primavera Le llevaron mis suspiros para una lejana tierra Música Llegó la noche callada Cierra callada Después de una larga espera Y la luna enamorada De la estampa habanera En el remanso del caño mojaba su cabellera Música Hoy recuerdo tristemente Y hay tristemente camino real de Oricuna Cuando solo te cruzaba Y te cruzaba sobre mi cabalgadura Desde el encanto al fulguero Cruzándote mi llanura Del socorro a mate piña Viendo esteros y laguna Con la copla flor de labios Bajo la luz de la luna Dejándole a los senderos mis penas Y amarguras Encantos de alcarabanes Cuando se ponen en puga Y el suave olora Más tanto que a la sabana perfuma Música Al saber que estoy tan lejos Tu recuerdo se acumula En mi corazón llanero Música 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 Como una flor Como una flor sabanera Oye mujer adornabas el camino Salió el amor de mi pecho Ay de mi pecho Para marcharte contigo Y sembra en tu corazón Un remaso de cariño Música Como una flor sabanera Oye mujer adornabas el camino Música Salió el amor de mi pecho Salió el amor de mi pecho Ay de mi pecho Para marcharse contigo Y sembra en tu corazón Un remaso de cariño Música Será la pampa llanera La cuna de nuestro idilio La cual estará adornada Por campanillas y lirios Será un romance azureño El que formaré contigo Música Será la pampa llanera La cuna de nuestro idilio La cual estará adornada Por campanillas y lirios Será un romance azureño El que formaré contigo Música 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 Turbía la paz de tus aguas Venerado río de Apure Legendario Legendario Matillure Escapulario de Haguas La brisa que en tus riberas Lleva el olor del mastranto Llena de ternura al santo Del palenque a la que será Si una garza mensajera Si una garza mensajera De sándalo que has cruzado Sabrás donde ha comenzado Al llegar la barretera Cantares de alma llanera Dejaron tu cauce lleno En honor al nazareno Como con un arpa sabanera Música 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 ¡Gracias! 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 caños, anados y canoeros, con el alba te he mirado, con el alba te he mirado, radiante desde el tranquero, cuantos millones de labios, cuantos millones de labios, juran por ti amor eterno. Música Que bonito se divisa, todo millano al llegar al paso Arauca, se ven en la lejanía, surcar el cielo hermosas gaviotas blancas, con rumbo hacia Cunaviche, se pierden en la distancia lo majestuoso del río, cautivo mis añoranzas, que bella es la tierra mía, donde el recuerdo descansa, donde coplas ya no hay cielo, hacen una remembranza, con rumbo hacia Cunaviche, se pierden en la distancia lo majestuoso del río, cautivo mis añoranzas, que bella es la tierra mía, donde el recuerdo descansa, donde coplas ya no hay cielo, hacen una remembranza. Música 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 En honor a tu belleza, a tu belleza, a tu bondad y tu figura Te ha colmado de grandeza, en un abrazo el puente de angostura El humilde pescador, ay pescador va extendiendo su atarraya Le profesa un homenaje, un homenaje de lealtad sobre la playa Tienes nombre de nobleza, para orgullo y para honor Porque el gran libertador, a ti ciudad te honró con su grandeza Lirio que pasa sonriente, sobre el manto de las aguas sueño de alegre piragua Anda piragua, princesa del oriente En honor a tu belleza, a tu belleza, a tu bondad y tu figura Te ha colmado de grandeza, en un abrazo el puente de angostura El humilde pescador, ay pescador va extendiendo su atarraya Le profesa un homenaje, un homenaje de lealtad sobre la playa Traigo el corazón enfermo porque me has abandonado Amargo sentimiento que ya no puedo aguantarlo De infiel, traicionera, muy engañadora y mala Amargo sentimiento a tu vida, con eso es que tú me pagas Pero no siendo es traidora, que voy a andar a tu espada Rogándote que regrese y derramaré más lágrimas Porque un amor tan infiel, no merece recordarlo No te pido que regreses y derramaré más lágrimas Porque un amor tan infiel, no merece recordarlo Ahora me busco otro amor para calmar este guayabo No te pido que regreses y derramaré más lágrimas Por haberte abandonado está bien que me olvidaras Lo único que te pido es que con otro no lo hagas Aprovechate mi ausencia, te fuiste sin decir nada Para dejarme llorando cuando por ti regresaras Pero me queda el consuelo que a mi si vale la rabia Yo bebí la miel más pura en el panal de tus labios No creas que voy a llorar porque me hayas olvidado No creas que voy a llorar porque me hayas olvidado Yo bebí la miel más pura en el panal de tus labios Mi corazón está enfermo pero yo sabré estarlo Arpa de Venezuela Por Esencia Llanera Muchísima ¡Gracias! 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 Con besos, aunque te vuelva a perder Se han secado los esteros, hay los esteros Es tan triste los caminos Porque me quito el destino, me quito el destino Tu perfume sabanero, no sabes cuánto te quiero Ni lo que por ti he sufrido, por saber con quién te has ido Me están matando los celos Se han secado los esteros, hay los esteros Es tan triste los caminos Porque me quito el destino, me quito el destino Tu perfume sabanero, no sabes cuánto te quiero Ni lo que por ti he sufrido, por saber con quién te has ido Me están matando los celos Que seas feliz, solo quiero Antes de la despedida Porque fuiste en mi cielo Ahí en mi cielo, el gran amor de mi vida Te adoraré eternamente Aunque un día me abandonaste Te juro que hasta la muerte Te juro que hasta la muerte No dejaré de adorarte